bienvenidos a world of illusion un juego icónico para mí al menos que me hizo cambiar de decisión en el momento que me iba a comprar una consola mi primera consola comprada con mi propio dinero y estaba en principio pensando en el super nintendo de hecho fue una compra poco extraña porque al tío de la tienda que no sé porque yo no sé por qué estaba muy ansioso por tener una videoconsola y bueno pues le pedí al hombre que me guardase los dineros porque lo quería para navidad yo sabía que se acababan las consolas se acababan porque estaba recién sacada al mercado la super nintendo y querían super nintendo por el street fighter 2 pero me compré un mes antes la hobby consola venía el world of illusion y había retomado mi antigua afición de comprar revistas de videojuegos y entonces world of illusion me llamó muchísimo la atención y aparte ese mismo mes que estaba a punto ya de conseguir comprarme la super nintendo salió en la hobby consola siguiente la de diciembre creo cerca de enero yo me la compré después que fue la del thunder force 4 más o menos por esa época me la no conseguí el dinero en navidad así que que bueno pues me la compré porque claro vi el thunder force 4 y digo bueno tengo plataforma encima un montón de conversiones de juegos de sega que era la jugabilidad con lo que me había creado criado yo en el amstrad de la recreativa eran los rayes de la jugabilidad entonces y este juego fue el que más me llamó atención a más recuerdo perfectamente entrar en la tienda que estaba adornada con con elementos de siga por todos lados y sin embargo vendían también super nintendo y tenían un vídeo el world of illusion y digo hostia y por fin lo vi en movimiento no solo en la revista así que bueno pues al final me decidí por sega mega drive aunque luego tardé un buen rato en tener el world of illusion no me lo compré ese lo disfrute muchísimo pero bueno vamos a jugar en el modo dos jugadores que es diferente al modo individual con un pol de indie gamer y al final pues hablaremos un poquito de lo que opinamos inmediatamente después de jugarlo y también hablaré de un par de títulos mano un tiempo extra digamos que mientras jugamos pues me hizo recordar el page master y el majaule holand que no sé exactamente cómo se llama el juego del pato donald que tuvo bastante fama super nintendo y después su versión de mega drive que dicen que es inferior pero bueno yo lo veo espectacular así que os dejo con nuestra odisea con paul de indie gamer en el world of illusion y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros No es el pato racista Que teníamos nosotros Tan guay Igual que Igual que Piri Gonzala Que lo han quitado Y Piri Gonzala Con lo guay que era ¿Recuerdas Piri Gonzala? Como molaba Un poco racista Pero bueno ¿Y qué? Sí Era todo muñacota Hombre Lo make Piri Gonzala Lo censuraron En la final De los 90 Porque era muy racista Porque era una imagen Estereotipada De los mexicanos Que dormían En la sista Todo el día Y eran vagos Piri Gonzala Estaba todo el día Durmiendo Y de repente Salía pitando Que flipaba Corría mucho El hombre El ratoncillo Perdón El hombre Yo nunca Yo de pequeño Nunca lo identifiqué Como Sí, llevaba el sombrero Pero Era un dibujo animado Yo nunca Pensé así De los mexicanos Vale Uy, perdón Oye ¿Y cuál es el otro Que quitaron? Han quitado varios Quitaron El Espiri Gonzala Y Y hay algunos más Por ahí Que también quitaron No recuerdo Pero bueno La Disney La Disney Me fue a la mierda Todo La mofeta ¿La mofeta También, francesa? Por acosadora ¿Verdad? Con lo gracioso Que era Cuando Que ¿Tú te acuerdas De la mofeta Aquella francesa? Un francés Que era como Pepe Pepe d'Amour Pepe d'Amour Bueno Es el nombre Que le darían A lo mejor Allí Yo aquí No me acuerdo El nombre Pero Que acosaba La gata Pepe d'Amour Pepe d'Amour Pepe d'Amour Era muy gracioso Pues Me hacía mucha gracia Se lo fan En el gráfico Coge Coge el caramelo Arriba No 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 Coge el caramelo Que está En la Recataburcima Vale Déjame que vaya yo primero ¿Vale? Vente Vente Yo primero Aquí No nos pase Que yo me despisto Porque te sigo A ti Que me he caído ¿Eh? Que me he caído ¿Eh? Y esto Ahí Ahí ya va Ah Sobe tú Ahora Espérate Ahora Ahí Espérate Deja Ahí Que yo avance Un poco Venga Ven conmigo aquí Ahí Voy yo despacito Abajo y algo Pero lo vamos a dejar No hace falta Espérate Ahí quieto ¿Vale? Ten cuidado Y ahora Mi culpa Mi culpa Mi culpa Eso es mi culpa Perdona No tenía que haber saltado Tenía que haberte esperado Mira y ahora te necesito a ti Aquí Tiene que estar por aquí Esperándome Yo creo que te necesito Estoy Si va para la derecha Estoy Si va para la derecha Qué caro Jugando solo Esto es más fácil Pensé que te digo Va a pagar El juego No No Este juego No No es tan grande El mapeado Además es lineal Totalmente O sea que no Te puedes ir por ahí A explorar Tiene recoveco Tiene algún recoveco Por ahí Pero Esto mapa no La orco Entonces a Crowell Lo que le gustó Yo sé que lo que le gustó A Crowell La orco A Crowell le gustan Las mujeres fuertes Las mujeres Estas que ahora Se están veniendo Muy de moda Las delfines Fortachonas Esas son las que le gustan A Crowell Vamos a Yo no te digo Yo que alguna Tiene su cosa Pero Eso de que sea Más fuerte que tú Como David Nomo Hoy Y que te va a hacer Más fuerte que tú Y que te coja A ti en brazo Y te meta En la cama ¿No? Eso es lo que te gusta A ti ¿No? Si Venga para acá A bocato Venga para acá A bocato Va a estar a bocato De lo que es bueno Eh Toma Asqueroso Maldita araña Que no te digo yo Que no te digo yo Que las mujeres Que están fortachonas No tengan su aquel Igual que Cualquier persona Pero A ver Si tienes muchísimo Más espalda que tú Tienes muchísimo Más cuello que tú Hombre Ahí ya va A la calzán Vale Lo manejo yo ¿No? Vale Lo manejo yo A ver si me acuerdo De las vidas Por aquí hay una vida Escondida Pero no me acuerdo ¿Tú cuándo? Eh Ya Nos hemos comido El golpe ¡No! Todas las cartas Me parece que era Para tener vida Extra ¡No! World of Illusion World of Illusion A mí el Castle of Illusion Nunca me gustó Mucho la jugabilidad ¿A ti te gustaba El Castle of Illusion A Castillo? Nunca me convenció En la jugabilidad De Ya como De Excesivamente Todo muy Los personajes Parecían Mickey Parecía que no tenía Peso ¿De qué juego me decís? El Castillo de la ilusión Es de Ah Castle of Illusion Cácero Perdona Perdona El Castillo No 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 Me gustó No me gustó Por el tema De Por el tema De la jugabilidad La mecánica No O sea Mickey Tiene muy poquito Peso Se salta Con el C Ahora Me tendrás que lanzar La cuerda Si quieres Que ruido Y no me convenció O sea No me atrapó Que tampoco le di Mucha oportunidad Me lo dejaron Además El mismo que me dejó Lo que el otro día Estuve jugando ¿Qué te pasa Paul? ¿Qué era tu café? Ahí va Creo que necesitas tu café Es por la derecha Por la derecha Por la derecha ¿Pero qué te viste jugando El otro día? ¿Qué juego? El otro día Ah bueno Es que estaba repasando Los Los primeros juegos Que yo disfrutaba En Mega Drive Los estoy grabando Y luego ya montaré Algo Un vídeo Lo que fuera No No Entonces jugué Al Green Dog Que era una especie De surfero Que intentaban Que fuera Una especie De mascota De Siga O algo parecido Bueno una mascota ¿No? De A Klein ¿Qué era que salte yo encima? Bueno pues salto yo Y el juego Pues un poco regulero Lo vendieron como Como algo Muy espectacular Y de hecho De versión Me parece que en toda La consola de Siga Y Y bueno Pues estuve jugando Al otro día Y a un arcade Muy mediocre 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 Ajá Y el mismo que tenía Ese juego Que me lo cambiaba Siempre No sé por cual juego Creo que era por el Mega Game Que tenía yo Que decía Déjame el Mega Game Y me dejó El Deep Tracy Este Y el Castle of Illusion Y no me gustó El Castle of Illusion No me gustó Nada Era por el tema ese Que te comento No sé por qué Es que Personaje tiene muy poco peso Miki tiene muy poco Muy poquito peso Y luego yo No sé La animación No me llegó nunca Con verdad Y mira que yo tenía El Tasmania Tasmania lo tuve Un buen tiempo Hasta que lo cambié Lo vendí No sé Qué es lo que pasó Con acá El Tasmania El Tasmania Que me encantó Porque Y la animación De ese juego Es brutal Un dibujo animado Perdón Perdón O sea Parece un dibujo animado Claro Desde luego jugaba El que iba a ser Haciendo como un Torvichino En una carretera ¿No? Sí Esa es Tasmania Tasmania Muy bien Además de un diseño De nivel Muy clásico Muy de juego De ordenador De amiga De PC ¿No? Una plataforma De estas que tienes que Explorar bien el escenario Una videoaventura Muy chula La verdad Es muy pausa O sea Te podías dejar de gustar Si no te gustaban Mucho las plataformas Pero estaba muy bien O sea Un juego Yo lo considero Un juego bastante notable Sobre todo que Es de la primera jornada De la consola O sea Del 90 Creo Del 90 91 Creo que Sí Eso es El principio De la consola Y A nivel de animación Para mí Era un flip Y claro Luego me dejaban El famoso Castle of Illusion Y Cuidado No Uy Creí que me caía Yo creo que me muero Si Si no caigo ahí Oh Puede ser Había que saltar En mitad del camino O no 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 Ahí está Y luego de Mickey Mouse No recuerdo yo Si me juego Corre 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 Al botón de correr Al C Qué tarado Me quedé Me quedé Mirando La vida Qué relajadito A mí el Tamanía Me encantó Luego el Chuk Rock Me gustó El Fantasía El Fantasía Ah Eso El Fantasía Fantasía Es que a lo mejor Lo estoy confundiendo Porque yo Ahora que lo pienso Te tendrás que colocar En la plataforma Si no, no baja Aquí, aquí Aquí, aquí El Fantasía A lo mejor Me estoy confundiendo Con el Fantasía Nivele ahí Está muy alto Y ya Empezas Un poquito Diciendo Tampasía Mira, Paul se ha ido A tomarse un café Corridor Ahí está Ahí está Abajo No, no te escuchaba No te escuchaba Ah, ok Vamos Vete, déjame A mí primero Ahí Venga, yo te espero aquí Ahí voy Vete, vete Vete Bueno, pues salgo tu primero Si quieres Pero alfilito Afinamos Alfilito Ahí Ahí está Dale Ahí, ahí No, pero por qué Pero por qué Vicos Vicos Que quería bajar A la otra Ay Bueno Me llevo eso Bueno, no lo tengo No voy a ir Por un caramelo No voy a bajar Pero Espera Entonces acá La última se cae La última tecla Contra Se me ha movido Yo no quería estar ahí Creo que te voy a encontrar En el piano En el piano de abajo A ver si te digo En el piano Se cae la última tecla Es que tengo El botón de correr Lo tengo muy lejos Desde el salto Y hay algunos Saltos Que hay que correr Con la Millennium En el piano de arriba Lo tengo que lograr La cartita ¿ well? Es que no es Esto no es Lo que nos acaba Bueno, la cartita Menos más que los monstruos estos son prácticamente de adorno. Este tenía una vuelta de roja, me parece. ¿Cómo era esto? Esto nada, esquivar, darle un golpe y esquivar. Y ahora esquivar. Te esperas a que dispare, como a mí ha pasado ahora que he esquivado perfectamente. Me he tragado el fuego. Si prácticamente te pones al lado de los enemigos y los jefes son súper fáciles. Ya se acabó. Bien, vamos a coger el oro de los peruanos. ¿Vas a tomarte un cafelito? Pues estupendo. A mí ese no me gustó y sin embargo recuerdo que lo recomendaban constantemente. No sé si por publicidad o yo qué sé. A la casa. Ya. Y este por lo menos tenía los micis modernos porque el Castle of Illusion tiene un mici pero un poco raro, ¿no? A los japonés y de... No reconocía el mici de los dibujos animados. Aquí sí. Este es el mici de la Disney normal y correcta. Es por abajo. Por... Aunque de arriba creo que había algo pero... Es por abajo. Y además le daban carácter de animación al juego. Yo recuerdo que la verdad que yo quedé muy impactado cuando vi El Rey León, cuando vi Aladín. Son juegos que me impactaron mucho por la animación, por la buena animación que tenía. Y también, bueno, en esa época yo creo que también un juego de Disney era... Era como una garantía de cierta calidad. O de... Que uno por ahí trataba de... De... De buscarlos porque... A ver. Hay que recordar que tampoco era fácil. Eh... 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 Y... Qué sé yo. Conocer el catálogo. Ver si... ¡Uy! Si el juego iba a estar bien o no. Muchas veces vos veías una super tapa ahí en el... Cartucho y decías... ¡Uh! Esto debe ser buenísimo. Después lo jugabas y era... Este, ¿no? Te llevabas un chasco, pero bueno. No sé, bueno, no sé tanto en la Mega Drive, pero en la NES pasaba mucho eso. No, pero en Argentina no había publicaciones de videojuegos. Es que no hay cultura de... No había cultura de... Leer las revistas de videojuegos. No es como... Yo por eso siempre me sorprendió cuando empecé a conocer el mundo este de Twitch. Y empecé a ver canales de Twitch de... ¿No? De España. Me llamaba la atención que muchos de los que hacen contenido retro... Siempre... Se apoyaban mucho en las revistas. Y yo digo... ¿Por qué tanta importancia en las revistas? Claro, después... Con el tiempo me fui enterando que ustedes sí tenían mucho... Eh... Mucho consumo de lo que era la... La... La revista. Uy... Cabrón el pez, ¿no? Pez cabrón. Pez cabrón. Pez cabrón. Pez cabrón. Pez, pedra, pez martillo y pez cabrón. Se llamamos, un pez. Marvado. A ver, voy a intentar... Voy a coger eso de abajo. Sí, sí, voy, voy. Hostia, un continuo. Muy bien. Y mira, y aquí había algo más, pero no sé cómo cogerlo. Acabar eso. Agarar eso. Agarar eso. Agarar. Agarar eso. No parece que podamos ir para la izquierda, ¿no? No. Tiene que ser por otro sitio... Por aquí, desde luego, no. No te va a parecer el pet mamón ese Ahí está, corre, corre, corre Mira por mí ya El pet tigretón este Asqueroso Hombre, aquí Igual Igual muchas veces Muchas veces también Pasaba que la revista Decía no, sí, porque no Este es un juegazo y después Vos lo jugabas y decías menuda mierda Pero bueno, no sé Vente, vente para la derecha Que viene la almejita Vení almejita Oh, almejita Qué erótico festivo todo Vamos Ay 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 Nos quería tragar la almeja Pol Es la trampa, la almeja No, no, te cuido Te da con los pinchos Nos quieren comer Pol Es la trampa de la almeja Tiene una pinta muy rica Ahí, babosita Ahí Jugosita Por aquí no es Por aquí no es Y luego Y luego Cierra la tapa Y te quedas dentro Por siempre Pol Eso lo sabes tú, ¿no? Cierra la tapa Es una trampa Es una trampa Es una trampa mortal Es una trampa mortal ¿Eh? Como Sabemos todas Te decía que A ver, esto termina acá Oh, sigue Ah, esta es la parte Que después te hace repetir Cuando vas a las puertas ¿Te acordás? La puerta Era la penúltima O la última Te recuerdo Yo no me acuerdo Aquello Fíjate Tengo que ayudarte Corre, 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 corre ¿O qué? No nos caemos ¿Qué pasa? Nos caíamos ¿No? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Se ha bloqueado el juego? ¿O qué? Ah, no ¿Ya está? ¿Qué rollo, no? Tanto rollo Coge Eso, arriba ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Ah! ¡No! ¡Dale, dale! No puedas Porque te he bloqueado a ti Venga, o sea Salta tú y coge tú El caramelo O lo que sea eso Mira, mira Te ha rellenado todo el deseo Mira, qué bien Mira, qué bien ¡Oh, qué alegría! Te ha entrado, ¿no? ¡Qué guay! Mola, mola ¡Eh! Échame la cuerda ¡Oh, no, no! Mira A lo mejor puedes coger algo más Por ahí Bueno, es que La revista La revista Que no venía De los videojuegos De los ochintas De los microordenadores ¡Cógelo tú! ¡Cógelo tú! Puede ser un continuo, ¿eh? Me extrañaría Que fuera Mira, una gamba con Tridente Gamba con tridente ¿Qué es? Gambas en agilio Gambas en agilio ¿Cómo? ¿Y es de acá? Aquí, ¿verdad? ¿Es de ver? ¿Es de ver? ¿Es de ver? No, no, un secreto ¿Es un secreto? No, un secreto Esta gamba es mariquita Ya está No A él no Lo mantiene en secreto A él lo sabe Mira cómo se va Arrastrando el culete Qué tío Entonces, lo de la revista Yo, por ejemplo Lo que te iba a comentar ¿No? Que lo de la revista Aquí había experiencia ¿No? Lo que Digo de los que ya conocían La revista En los años ochenta Los Los ardenos De De las publicaciones De los videojuegos De De microordenador Los mismos periodistas Eran los que hacían Lo con las crónicas dieciséis Entonces, yo, por ejemplo Recuerdo perfectamente Que yo las revistas Me las comprobaba Con Con cero credibilidad A los textos Los textos Para mí no tenían credibilidad Ninguna Pero yo lo que sí me fiaba ¿No? Aparte de De las campañas publicitarias Sobre todo las capturas Que, por ejemplo En dieciséis Es bien más complicado ¿No? Que te saliera un juego Ocho Porque antes Lo habías visto Me cago Un día más Se nos han matado Me he perdido una vida Y era más complicado Pero las revistas Eran fundamentales Para saber Al menos Que es lo que había Porque es que Imagínate tú No Aquí, por ejemplo Al principio del noventa No se alquilaban videojuegos Lo de los videojuegos Yo creo que fue A partir del noventa Y dos noventa Y tres Que fue cuando Se instauró El tema De los De las videoconsolas Que no era tan habitual Aquí la videoconsola Por ejemplo La mejor en Argentina Antes Sí Sí que Hubo El año ochenta Finales de los ochenta La NES O yo que sé La Atari Estuvo bien distribuida Aquí pues No había tanto negocio La videoconsola Aquí lo que estaba Era el tema De las ordenadoras Y lo de alquilar No tenía mucho sentido Porque dos alquileres De un cartucho En micro ordenador Era un juego Entonces prefería Comparte el juego Vale Poneme un poquito La pausa Así tomo Bueno pues Se pasó Te cuido Te cuido Ahora No corre No corre Salta Tienes que saltar Tienes que saltar Es de la NES Sí, sí, sí Pues El Super Mario World Es el de la Super Nintendo Bueno Que es Super Mario Que tiene mundos Que son mundos Que tienen mapeado También Sí Todos más o menos Son iguales Por eso Bueno pues El Mario World Es el Yo creo que es El Super Mario World No El Super Mario World Es el de la Super Nintendo El de la NES El Super Mario Bros El Super Mario Bros Que tenía un Super Bueno pues Me he equivocado al decirlo Pues Nada Que acabó el 12 al mundo Y Se reinició el cartucho Se reinició el cartucho Y digo Tío Digo Esto tiene Esto tiene más cosas ¿No? Y se quedó Está medio cortado Se llamaba Amor Miguel Ángel Amor Como el jugador Que fútbol del Barça Y Digo Amiga Esto Está que estafado Dice Pues sí Porque es muy raro ¿No? Y me quedé un poco Diciendo Claro A mí me hizo sospechado Digo Hostia Pero sí que yo envidiaba Los juegos de Super Nintendo Que casi todos Tenían pila para grabar Y casi todos Eran muy largos Quiero decir Los RPGs Los Zelda Aunque estuviese en inglés Y tal Se podría jugar perfectamente Y eso sí que me envidiaba Que Mega Drive No tuvo de eso Hasta Espérate Tú no Tú puedas pasar Yo creo que sí Porque hace Que estaba usando mal el control Vale Hay que tener cuidado Corre 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 Salta Salta Uy Igual sería ridículo Que el pato Se ahogue en el agua Pero va Porque hasta que Mega Drive Creo que aquí había algo No había Venga A correr a la derecha Espérate 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 Bájate Bájate A correr Te espero Y corremos No pero no Pero hombre No Pero por qué Este es el tiburón Aquí nos van a matar Hay que saltar Hay que saltar Hay que esquivarlo Y cuando salte No me acuerdo Que le jodió Dicho esto Ahora salta ¿No? Ahora cuando salta Baja Ahí Es que salta Ahí Si le pegas No te pegas Si le pegas Ahora sí que Cuida con los bloqueos Hasta que no salte Ahora pega un saltito El tiburón Vale Lo hemos dado Ya viene por aquí Oye Hijo de la gran puta Me lo van a matar Yo creo que le queda Un golpe Que sí Que sí Al final son todos muy sencillos Si tampoco Si la cosa está escondida Que bonito Que bonito Y la droga Nos llegó Hasta la hora Vamos a ver Vamos a ver Alfombra voladora Algo sí ¿No? Lo que pone ahí Claro Viva la coca Viva la coca Mira donde fuimos con la coca Es que es muy bonito todo O sea O sea Quiero decir A ver Es verdad que Le falta unos cuadros más de animación Para que sea Como por ejemplo Aladín ¿No? Que prácticamente Vale Lo voy a coger yo Cógelo tú Y sabes lo que te toca Una carta Mira Estaba muy chulo Digo Degnar Ahí abajo Vamos abajo Vale Por aquí Muerte ya Un lápiz de mierda Un lápiz de mierda Mierdoso Hostia La chincheta Vale Ya va Vale Voy a coger yo Que tengo una menos que tú ¿Qué ha pasado ahí? Uy Otra vez Salen los enemigos Eh Hostia Un golpe así Así la realidad Te revienta el cráneo No Sube 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 Mira Continúe Eh Eso 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 Tiene que hablar Eh Paul Eh No No salte Espérate Yo te Yo te subo Yo te subo Vale Vale Pasa de mi ayuda Estupendo Entramos en el bote ese ¿O no? Entramos Vamos a entrar Ahí está Es que yo tengo nada más que todo Estoy jugando tan mal Bueno lo podías haber dejado Pero bueno Si lo quieres Cuidado Cuidado Tenemos que entrar Esto era un poco más largo Esto es navidad Eh Espérate Espérate Esto era Un Iba a coger Regalos ¿Sabes? Me había engañado totalmente Era una trampa Como la armeja La armeja era más atractiva Vamos por aquí A ver si encuentro Un caramelo O a lo mejor El caramelo estaba abajo Canta maldito Mira, mira Ostia Estoy muerto Estoy muerto ya Ah, no He perdido la vida Ostia El dado Este maldito Pero Bueno La vida No recuerdo así Ostia El dado No pasa nada Pasa nada Yo te subo Me has lanzado Eh Que susto me he dado Déjame, déjame Bueno, sí Cógelo tú Cógelo tú Que hay que estar De vida Cógelo tú Con el caramelo ¿Dónde está? Aquí abajo Está gacha Eh Maldito bicho Extraño Extraño oído Me te pedo el dado El dado Uy Vale Un caramelo Venga Coge tú El siguiente Si quiera A ver Si A ver Tener más vida El siguiente Aquí ¿No quieres coger? Ah, espera Estoy seguro Ah, está Está Estupendo Y eso Debe ser otra Carta Seguro Sí, otra Carta Ah, pues venga Vámonos Para arriba Vámonos Para arriba Paul Vámonos Vámonos Para arriba Espérate Que me perdí A ver No puedo subir Ay, cuchero Chulo Tengo Invencibilidad No te puedo ayudar Espérate Venga Sube Para arriba Estoy Estoy Imbécil Ahora mismo Ah, sube Sube No, no pasa nada No pasa nada Hostia, no te puedo ayudar Estás muerto Has fallecido El patador no has fallecido Es un trauma Recuerdo La primera vez que murió El caballero del dragón Los caballeros zodiacos No sé cómo se llamarían allí ¿Cómo se llaman los caballeros? Caballeros zodiacos Exactamente igual Y yo lloré Yo lloré La primera vez que el caballero del dragón murió Yo lloré La segunda vez Me dio pena Pero digo Aquí no No se había muerto este hombre Y luego ya la tercera y la cuarta Ya digo Esto es una puta mierda Pero una puta mierda Y yo digo Pero Si sabes Y luego eso de que se muriesen todos O sea El caballero del cine También se muere de otras razas Que yo decía Pero bueno La han quitado Cualquier clase de credibilidad Están muertas Vamos Vamos pato El caballero De Andrómeda Que era super gay Que lo ponía Yo Yo nunca llegué a entenderlo Porque aquí se tradujo Como que era el hermano Del caballero del dragón Que no se yo si lo es Si acá también Si acá también se tradujo Pero Yo no Yo no se si era el novio Porque era una cosa muy rara Yo siempre sospechaba Bueno Este está claro Que vamos a su lado Eso A mi no me engañaron De pequeño En ningún momento Y yo con eso Nunca tuve programa O sea Ni creo que aquí Lo que pasa es que aquí Bueno pues Censuró A la casa Venga Vamos a hacerle a la casa Patadona Pero yo creo que En el cómic En el manga Original Yo creo que era otra cosa No queda subir Ah que no puede Bueno Pero si yo podía o no Vente vente para acá Vente para acá Juntate conmigo Yo pienso que tengo Un nuevo truco Pues el mismo truco De todo el rato Hostia Ahí arriba había algo ¿No? ¿No? Vete Espete Hay como cartita Ahí La vete la espada Soy un poco ludópata No Corre Corre ¿Por qué? ¿Por qué Paul? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vengativo? Era muy vengativo Algún rollo Yo te juro Que yo no robé El oro de nadie Marnita sea Todo el rato Acusándonos A los españoles De robar el oro Y ahora se venga Paul Por alguna cosa Porque Él siendo Terroteniente ¿No? Tu familia no Terroteniente Terroteniente allí ¿No tenías ¿Cuántas vacas tenías? ¿Vaca argentina? ¿No tenéis ternera? Lo típico Espete Que te puedo Te puedo subir Te puedo subir Pasa tu primero Si quieres Pasa Paul Cuando puede Pues se venga Él no dice nada Porque hemos educado Pero se venga Pero bueno Déjame Déjame a mí ahora Así tengo más suerte Me queda una carta De todas palabras Espérate Venga ahora Corre 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 Ahí A la carta Un momento Un momento A ver si puedo Ir al otro sitio A ver si hay un caramelo O algo No No hay caramelo Venga A la cazán Vente pa' acá Paul Hazlo tú ¿O qué? A la cazán Ese caramelo Se ha venido bien Joder Tío Uy Uy Para gastar otra vida Vente 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 Pato Otro que está Ahora me acabo de acordar El Quashot Que también es de la misma época Creo que es del 90-91 Quashot No Quashot es más antiguo Ah mira Y hay un juego de Disney Para la La NES Que está muy Muy bien Sí Vente Pato Acá estabas tú Que es el Que es el Darwin Duck El Darwin Si pero eso ya Posterior ¿No? O es O es de principio De los 90 No No es posterior Debe ser 91 Porque ese sí Pero Uff Bastante dificilito Había uno muy bueno Con unas animaciones muy buenas Que es el Mulholland Mulholland No me acuerdo Era algo de Mulholland Que salían los Los sobrinos Del Pato Dona Y que Mulholland Donald O algo parecido Se llama Y está muy chulo Yo Creo que es bastante Tardío el juego Creo que la fama La primera versión Era de Super Nintendo Corriendo 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 Corre 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 para la izquierda Barbado Pato Americano Un continuo Bueno Coge un continuo Algo Algo Cuidado Ha merecido la pena Y la versión De Mega 3 Está muy bien Lo que pasa Que todo el mundo Dice que es peor Que la de Super Nintendo Yo Como la de Super Nintendo Yo nunca la juego Por aquí Eso lo hemos cogido El continuo ¿Tú llegas a jugar ese En su momento O lo has conocido Después? No Creo que juegue otro Super Pero no ese A todo momento Bueno Venga Vamos juntitos Eso no sube Está por aquí Vente a esa nube Vente a esa nube Venga Te puedes subir De abajo Creo que de abajo También te lleva Creo que te hagas Ahí está No Perdona Espérate Vente 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 Que si no Scrawl No avanza a la izquierda Espérate Que esto Que esto No Ten cuidado Es que palizones Lo están dando Ay El caramelo Lo tienes que haber Cogido Me caché La más Ay Castigo Ay el carma Salta Maldito Mickey Asqueroso Ahí la galleta Oreo Ahí está Ahí ya va Out Déjame a mí Delante Que tengo más Vente para acá Pero Déjame a mí Vente Vente A ver si sobrevive Bueno Ya está Coge eso Que sea Sería un caramelo No Pero ¿Por qué te montas? Te montas Vaya No Un caramelo Qué pena Ahí vamos a saltar Salta Salta Mira Ahí abajo Hay algo Hielo No sé lo que Pero Es la Invecibilidad Tener Invecibilidad Total Puedes hacer Las tonterías Que quieras Vente Vamos a aprovechar Tu invecibilidad Uy Uy Ya Hombre A mi colega La vas a tocar Tú Uy Bueno Aquí había algo No tenemos que bajar Pero Creo que abajo Había pincho Si no En esta gelatina Siguiente Vamos Para coger ¿Va a ser un caramelo? No No Mira Te has rellenado Todo el let Y a mi Una carta De mierda A ti un pastel Y a mi Una cartita Qué injusticia Tu perrete ¿La has sacado? Todavía no Pero está lagando Porque escucho ruido afuera Shhh Hasta Tu perrete Toma Bruja Toma A mi no A ella A ella Toma Yo creo que son cinco Hostia Hombre Me he llevado ahí El premio Trasto que he llevado A ver Uy Ahí ya va Cinco toques Yo creo que son cinco Muy bien Muy bien Pó Hola Cazán Qué pedazo de historia Tiene este juego Vámonos Si pillamos A Marx Ya estamos cerquita Ya nos queda menos Yo creo que tenemos Dos continuas Por lo menos Tenemos Oh Dolor A la cazán Vámonos Eh Cago en una Qué duro Qué duro Son estos No No Muy bien Vete Aquí arriba Habrá algo Por aquí Vete Aquí hay cositas guapas A ver si hay un caramelo Han echado el árbol De la abundancia Un caramelo ¿Queréis poner la izquierda? Vamos por la izquierda ¿O qué? O por la derecha ¡Háblame! No Porque la izquierda Están viniendo Los otros Espera A ver si puedo subir Voy con la campana ¿Qué ata? Corre, corre Dale caña Dale caña Pato Muy bien Vale Aquí Nos tenemos que comunicar Paul Cuando tengas que avanza Avanza tú Me dice Voy a avanzar Ya voy Pues yo estoy ya En la plataforma Bueno Espera un segundito Espera Vale, vale Esta perra Me está volviendo loco Dale Subiste ahí Deja de joder Ahora sí Ya Espérate 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 Ya va ahí Empezando buscando El agua Venga Tú primero Si quiera Practica Si quiera Practica 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 Si quiera un poco Quédate 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 Paso de la cartita Ahí Ahora me quedo Yo aquí Ahí Ya está Ahora ya Me quedo Aquí Quietecito No pasa No pasa nada Ahí está Estupendo No Uy Hostia Que tensión Me lo asarto Este huevo Había necesidad De apurar Tanto El salto La verdad Que no Uy Me hiciste desaparecer A mí Tanto truco De magia Ah Eso Eso es lo que hay Espera 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 Es el tacho primero ¿Vale? A ver si desde el filito No, no, no Uy Lo has hecho bien al final Venga Era el penúltimo ¿No? ¿O era el último? Es que no me acuerdo Este, ¿no? ¿No? Entonces será este, ¿no? Este era O es que a lo mejor Tenemos que dar vueltas ¿Eh? Creo que obliga Ah, pues no Qué bien Mira, nos hemos ahorrado Y ahora la puerta ¿Cuál era? Creo que no Que esto sí que Tenemos que repetirlo ¿No? Sí Activa Pro ¿Era esta? No Esta es Lo manejas tú, ¿eh? Con el botón de salto El que hace el truco Es el que lo maneja Ah, no Lo manejo yo Bueno Para el Mickey, ¿no? Que Vale Le voy a dar la pausa A Paul, ¿vale? Un momentito Que te voy a pasar Sigamos Sigamos Sigamos, pues Quieto 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 Y el Aladin Y el Aladin Y el Aladin Entonces no te lo has pasado Muy mal hecho ¿Te gastas la pasada o no? En su momento ¿A qué juego? Aladin 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 Eh, no Nunca lo pude pasar Bueno, eso no se puede jugar a doble Pero ese juego Ese juego Tiene un diseño de niveles muy chulo Además tiene una curva Muy un poquito jodida Pero si te sabes pillar la vida extra Y más o menos la vas pillando No es muy difícil Ese juego, eh No me acuerdo de qué puerta podría ser Ahí está A ver Ya no me fío de ti Venga, sube tú Vete lejos de mí Ahí, ahí No me fío de ti Un pelo Venga, sigue Sigue Eh, Micky Maldito También tú También tú Micky También tú Bruto Ah, Maldito Soy todos los Malditos El mundo está en contra mía Eh, ojo Espete, espete El payaso ese Era un payaso Payaso Y nos han dado una vida o algo Hemos continuado, ¿verdad? Ha continuado una sola vez Si no me equivoco Pero bueno No, no, no No le ha dado nada Lo que he saltado Me lo llevaba de todas maneras Al filito Ponle filito Ahí, ahí Estupendo Estupendo Me van a matar ahora, eh Me he gastado una vida A qué desito Salta conmigo Ah, no Que no hace falta, ¿no? Bueno, voy a coger yo El caramelo A ver si No gasto una vida Corre, Micky Corre Corre, corre Un segundito Ahí arriba hay algo Salta, Micky Maldito Ahí arriba hay algo, ¿no? Ah, súbete encima mía No, no Es por otro camino Por aquí no es Si hay algo Cuidado Cuidado Por ahí arriba Si pudiéramos Pillar Baja un poco No me puedo mover Aquí arriba parece Que hay un caminito A la izquierda Ahí Vamos a subir aquí arriba No, ahí no llegamos Ahí no llegamos Se ve que había que ir Por otra parte Al principio Joder, no me ha saltado Se ha agachado El asqueroso Es de las cosas Que a mí no me gustan De los pads Que le das a la derecha Y a veces te pulsa El botón de abajo Si, eso suele pasar A mí me suele pasar bastante O te agachas No, te da O te agachas Y al agacharte Te cambia la dirección O sea, si estás mirando A la derecha Te agachas Y te desagachas Pero opinando Al lo contrario En algunos juegos No veas Pero bueno A ver Cuidado Y los muestros Cucurucho Muy bien Muy bien Ahí arrancó Muy bien Cuidado 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 Me daba tiempo Puedo pasar Cuidado Qué suerte La ha hecho bien La ha hecho bien Cuidado Cuidado Habilidad Cogelo tú A ver si hay un caramelo A ver si hay más caramelo por aquí Vamos a seguir A ver si hay algo más por ahí Interesante vamos dando marcha atrás pero bueno por si hay nada más dejado algún caramelo no hay caramelo, no hay caramelo, va para la derecha siquiera o que, o que haya seguido a la izquierda, a ver si hay más cosas ah, acá, acá, acá vení ahí que va a tener esto por eso hostia, está la auge no, no no, 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 Dios ten cuidado, ten cuidado ya pues tú estás, déjame a mí primero, Pablo tampoco es que esté yo muy bien, pero por lo menos que no nos quiten otra vida cogelo tú a ver si es un caramelo un caramelo eh hostia, me ha quitado a mí vea, pues ya está oh, ya está venga, va que puertecita, el cual nos queda estamos las dos yo creo que era la última, ¿no? probamos la última dale no, esta es la mina pues mucho a ver si nos quedamos con la copla esto es cortito, lo que pasa es que a mí ya me han quitado la vida eh ven, Kiro, chiquito, ven de que a tu llorón este todos los días a la misma hora se pone a llorar dale caña, dale caña y venga que hoy terminamos el juego sí o sí es muy sencillo, sí, solo hay que estar un poco atento es verdad es verdad que jugando solo es más sencillo, eh bastante más sencillo el juego hostia el ratón este tiene tiene la cabeza hecha de adamantium suena hueco bueno, esta puerta tampoco esta tampoco será la segunda? no, la segunda también, ¿no? ¿cuál nos queda? ¿la primera? ¿la tercera? ¿y la cuarta? ¿cualquiera? ¿esta? esta puede ser, ¿no? creo que es esta sí, sí, sí es el agua esta es cortita es cortita pero sí, sí, está estamos acertados estamos sembrados nos quedan dos vidas sube para arriba ahí, ahí, ahí ahora, ahora baja, baja sube para arriba ahora ahí, ahí, ahí que no nos pillen que yo creo que en esta hostia, ya está vale, pues la segunda, tercera no, la primera ¿qué hacemos? ¿probamos la primera? o o la cuarta ¿probamos la cuarta? es que aline suena que estaba por aquí, ¿no? esta podría ser si está ten cuidado, eh con los agujeros no, no la ves, no es indestructible la brujita, esa enana solamente el botón de salto mejor así no nos bloqueamos bueno, lo único que hacemos es vamos despacito que yo creo que si lo hacemos despacito no nos matan no la verdad, no por aquí, por aquí oh por aquí ya te pedo tenemos que ir para abajo si no coge tú el caramelo llegas desde ahí pegando un salto qué es lo que pasa si no Si no, múntate encima mía, que yo creo que no callagas. Ahí está. ¡No! Bueno, no te puedo ayudar. Me voy a bajar. El juego fomenta la enemistad. Enciende la luz que si no nos vemos... Ahí está, ahí está. Está chulo, ¿eh? O sea, una chorradita, pero yo decía... ¡Oh, cómo mola! ¡Qué pedazo de consola! ¡Qué pedazo de consola tengo! ¡Qué maquinón! ¿Qué te pasa? Ven, tenés hambre, ¿eh? Tenés hambre. A mí no me voy a pasar roja, ¿eh? ¿Ya estás con mi otro? Ven, ven, tío, ven. Ven. Vamos a subir despacito. Venga. Vete, vete. Me cargo ya este. Desgraciado. Ahí está, hombre. La vas a tocar tú a mi colega. Porque había... ¡No! Ten cuidado, ten cuidado aquí. O sea, pete, calcula... Ahí. Los saltos. Vamos despacito. Yo me ocupo de la brujita. Ah, muy bien. Lo mío. ¿Para qué? Eh... Tienes que correr, eso, eso. Uy... Bueno... Me lo llevé. 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 No, corre, corre, corre. Da igual. Corre, corre, corre. Que llega. Ahí, ahí. Vete, vete. Con paciencia. A que viene ya el carro. Ahí estamos. A lo que te digo... Uy... Sí, hay que saltar cuando el carro está... Uff. Sí, pero que también tenemos que poner nada. De acuerdo tú y yo. Hablar. Porque si no hablamos... Aquí hay que saltar en el momento adecuado. Pero todavía no. Ay... Ah, si llegamos... Vamos. A despacito. Eh... Joder, no. Eh... No. 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 Vamos a cargarnos a los enemigos antes de avanzar, quieto, 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 que tensión hay, ahora hay tensión, te juego muy fácil lo que tú quieras, pero ahora hay tensión, por dios, que no quiero repetir más la pantalla anterior. Cuidado que le tiran corazones a este que va a estar agachado. Es como tiembla el pato cuando se agacha. Dios, ¿cuántas plazas tengo que darle, por dios, 500? La verdad que el sistema de golpear a los enemigos hubiesen elegido otro, yo no estoy muy conforme con esta sábana que tira cocaína, porque... Cógelo tú, cógelo tú, que tienes un punto menos, que es un caramelo seguro. ¡Hostia! Es una vida, mira, nos viene muy bien esa vida. Anda, espera, espera, me voy a cargar mierda este. Tío, tú vas a estar en lo último, ¿eh? Déjame a mí... Ay, ay, déjame ir primero. A ver, sí, por casualidad... Hostia, ahí hay algo, ¿eh? Joder, macho, es que esto... Tío, hubieran dado seguido. Tienen que estar cerca para que la mantita les dé completamente. Si no se quedan solo paralizados. Venga, estamos cerquita. Claro que tú puedas dar patos. Bien. Bien. Bien, nos hemos pasado esta parte. Esta es la parte final. No me acuerdo cómo era esto. Yo creo que era dándole a las manos. Vale, es dándole la cabeza. Hijo de la gran puta. ¡No! No, no, no me pinces la cabeza. Tú, por tu lado, yo por el mío. Porque como nos quedamos... Nos bloquemos. Me he pegado casi que... Ah, ¿no le puedes pegar a los fantasmas? No, es esquivarlos solo. ¡Uff! Me han matado, a mí me han matado. Bueno, ¡ay! Es verdad que... Ya, ya está. Ya lo hemos pasado. Por Dios. Y... El día es más difícil, eh, Paul. Sí, la verdad, pues. Esta más... Espérate. No, 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 no. Esto se ha acabado ya. Lo que más quieras. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Increíble. El libro... del capital. El gran capital. Nunca me había... Nunca me había... ¿Cómo es que se dice? Vencido. Nunca había pasado el juego. Ahora... Ustedes son unos grandes... Magos. Ah. Tanto como les prometí. Pero eso... Vamos a ver. Hay que traducirlo bien. Hay que traducirlo. El gran capital... Eh... Me ha vencido. Pero pará, pará, pará. Que ojo que dice. Te voy a mostrar mi gran truco. Ojo, eh. Que hay que ver que tiene ahí guardado. A ver qué es lo que tiene. Pero... Quítate de en medio. Su gran truco... No, no tiene más. No tiene más pantalla. Ojalá. Porque yo cuando termine digo... Hostia. Se me ha hecho purtísimo. A mí me pasó eso que a vos te pasó. Me pasó con las Tortugas Ninja de la NES. Cuando me pasé las Tortugas Ninja 3 de la NES. Me quedé así como diciendo hoy ahora. Pero yo también lo pasé continuando. Esto está graciosillo. Te salen los personajes de Disney. La de la Mini. El Pluto. Los Aurini. El Pluto. El RePluto. El RePluto. El ReContraPluto. A ver. ¿Pluto también es algo en argentino? No, no, no. Ah. A ver si puedes hacer el chiste de Pluto. El RePluto. No. 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 Número... Qué increíble. ¿Tú...? No. El truco... Porque... Ahora simplemente quiero que salen los caractos. Ya. Gracias por jugar. ¡Pas, ya está! Yo esperaba que tuviese una pantalla más o algo. Algún secreto. Que ya esté final es una campaña sencilla, ¿no? Pero lo que sí que hay en la zona de las Carrosas, uf. Hay que saltar. Bueno, fue lindo Está bien el juego Está chulo Podríamos intentar Pasarlo sin continuar Hombre, yo te digo De acá un tiempo no Sino pronto Porque perdemos rápidamente el tono Y nos va a volver Exactamente a pasar igual que antes También estamos charlando Y tal, pero que es un juego muy cortito Pero muy bonito Es lo que te digo, que se vende la experiencia Disney Y yo creo que incluso comprando lo de salida Que creo que costaba 7000 pesetas, era un juego barato Entre 6 y 7000 pesetas Unos 35,40 euros En las épocas más o menos Teniendo en cuenta la inflación Y que en aquella época 30 o 40 euros Se hacían más cosas que ahora Pero yo creo que es un juego Muy bonito Que te da la experiencia Tiene pues Su dificultad cortita Y a un juego que invitaba a jugar A niña Con sus padres Ya está, no No tiene otra cosa Está muy bien Un juego muy chulo Bueno, la verdad que es muy linda experiencia Podemos pues Agarrar algún otro título Y tratar de pasarlo también Sí, claro A ver si Con cuál Con el Top Gear Que a ver si Porque ese tiene Passwords Entonces se lo podemos ir continuando Vale, pues claro Sí Pero si lo cogemos Lo cogemos De principio a fin Sin perderle el tono Porque quiero decir Una vez que vayamos aprendiendo Aunque a lo mejor yo pierda mil bazas Pero la cuestión es que Si tiene un modo carrera O sea, un modo carrera A dos jugadores Es que no sé Lo de dos jugadores Me dijiste que Sí, tengo una carrera a dos jugadores Ya, pero quiero decir Que si yo no consigo éxito Tú, a ti te influyes Sí O sea, que estamos en el mismo equipo Bueno, pues eso es la cuestión De la final No es el mismo Sí, es como el mismo equipo Aunque los puntos los sumas por separado Pero siempre, por ejemplo Ahí los jugadores Tienen que quedar Por arriba del décimo Los dos jugadores Tienen que quedar Por arriba del décimo Si no, hay que reiniciar La carrera Bueno, pues yo creo Que este juego Es un juego precioso Introductorio Al modo de los videojuegos Y además Me parece que Que cumple con su cometido Digamos Con esto que vos decías Le introducir a un padre Con el hijo A un juego Que el chico aprenda Las mecánicas A un plataforma De una No, se me parece Que está Está interesante Sin llegar a ser Yo ñoño del todo ¿No? No, no, claro Sí, sí, sí El juego está chulo Y bueno, si lo podían Haber hecho un poco más complicado Yo esperaba Que fuera un poco más complejo Pero bueno A ver Sí, es cierto Pero se nota Pero se nota que está hecho Inicialmente Está hecho Atractivo a la vista Para que Porque a un chico Le tiene que entrar Por la vista El juego No le va a entrar Porque vos le digas Oh, mira Podemos jugar los dos juntos O sea Está muy chulo De hecho Para que le llame La vista Incluso Yo diría Que el diseño De Nibala Que está bien No está nada mal Entretenido O sea No hay muchas partes Aburrías Lo que pasa es que Te frustra un poco La repetición A mí me parece Que lo que tiene el juego Que también está muy bien El diseño Hablando del diseño De niveles Es que Son muy identificables Cada mundo Tienen como Su mundo de la navidad Su mundo del bosque El mundo de Del ¿Cómo es que se dice? El otro Del agua El mundo tal De las minas Entonces Es como que Tiene su propio Su mundo Y fíjate que tampoco Abusa de la repetición De enemigos Eso También está Está muy bien En el juego Me parece que Por ser el tipo De título que es Como vos decís Que había salido A un precio Más bien reducido Para un cartucho Me parece algo Destacable Bueno Eso Muy cortito también Y además Que tenía A los dos principales Digamos Reclamos de Disney El Pato Donald Y Mickey Mouse En aquella época Por lo menos Lo eran No había salido Todavía Disney No estaba en su nueva Edad de oro Porque los 90 Fueron una nueva Edad de oro Para Disney Y estaba todavía Ahí un poco Lastrando la época De los 80 Con el cine Acá el oscuro Que tenía ¿Te acuerdas? Del regreso a Oz Del mago de Oz No sabe Que hicieron una segunda parte Muy oscura Donde volvía Dorothy Y había unos monos Super chungos Montados Con ruedas Y era todo muy oscuro Volvían al mundo Y es que era una Disney Muy oscura Demasiado adulta Y demasiado oscura Y todavía Cuando sacaban estos juegos Vivían de la época Más o menos dorada Pero de animación No de Del cine O sea que ahora De animación De televisión ¿Te acuerdas? No sé si había una especial De Walt Disney Que era El mundo mágico De Disney O algo parecido Acá también se llamaba así Acá lo conducía Un tipo de acá de Argentina Y te pasaban los dibujos De Donald De Mickey Mouse Y todo Era un programa muy visto Y sobre todo Que hacían especiales Para Navidad Y todo eso También era Fíjate Fíjate Lo que sí recuerdo Que Lo que sí recuerdo Digo que Muchas veces Y repito Sobre todo en esa época Donde vos no tenías Muchas referencias Para comprar un juego Y tal Muchas veces era como Que Disney Era un respaldo De que bueno Este juego va a estar bien Porque es de Disney Quiero decir Por ejemplo No sé A mí me pasó con La Sirenita La Sirenita es un juegazo En la NES Estamos hablando El Chip y Chop Chip y Chop Son juegazos en la NES Por ejemplo Tenés el de El Darwin Duck Que te decía Que es un pato Así que sea Así tipo un superhéroe Que es un pato Es muy buen juego Pero es difícil El juego Pero es muy buen juego Es un personaje Es un avance Al estilo Megaman Digamos Donde tenés Los escenarios Tienen mezcla De avance vertical Con avance horizontal Y vas como disparando Y tenés diferentes tipos De disparos Y tenés Partes de plataforma Está muy bien Ese juego Pero bueno Quiero decir Que siempre pasaba eso Que uno accedía Al título de Disney Ya con Como con una premisa De Bueno Va a tener un mínimo De calidad Digamos Todo esto no pasa Esto de donde De donde Esto es el modo Esto Claro Son diferentes Claro Lo que iba a comentar Que tenía Dos partidas El juego Uno a doble Pero claro Ya te Tenías que jugar Con alguien Y otro solo Que era un poquito Más largo El juego Pero vamos No es mucho más largo Simplemente que el diseño Un poco Más alargado Para que un jugador Pues no Se pase el juego En dos minutos O sea El primer día Se lo pase Imagínate Me compré el juego Llamas a tu amigo Y luego Cuando se va Sigas jugando Y te lo pasas Y me lo pasas en un día Y es diferente O sea Tiene una partida Que seguramente Pues lo jugaré también En individual Para ver la diferencia De niveles Y tal Pero es lo que comentaba Que incluso el diseño De niveles Está orientado A llamar la atención Más que A cultivar La profundidad En la mecánica En la jugabilidad Quiero decir He puesto antes El Castle of Illusion Y es un plataforma Clásico Clásico De avance horizontal No tiene mucha Más historia Otro no Y el Illusion El Fantasía Coño Illusion Fantasía Que también es otro Arcade Plataformero Pero sin embargo Aquí hay otra historia Lo que quieren es mostrar Los personajes En todo sorprendedor Y encima Hay una especie De popurrí Del mundo De Disney Está muy chulo Este juego Me gusta Es verdad Que tiene más De experiencia Que a lo mejor De juego Porque esto Lo juegas una vez Y tiene recuerdos buenos Pero no lo vuelves a jugar más A no ser como En esta ocasión Que yo como nostalgia Que no es mal juego Que está muy bien Que yo lo recomiendo Pero bueno Una cosa pues Reflexiva Lentita Y muy chulo Cuando lo juegas Ya en individual Pues luego ya como Lo comparé Y no la Yo creo que Es más intenso De los jugadores Obliga Yo creo que lo han hecho De forma intencionada A comunicarse Con el segundo jugador Y decir Ahora salta tú Porque si no El avance de pantalla El desplazamiento Pues te come Al que esté atrás Y prácticamente Pues lo mata Fíjate Fíjate Es del 95 Yo creo que llegó Aquí a España Por ahí Por el 96 El de Super Nintendo Creo que es anterior Del 94 Bueno Puedo manejarlo Como voy a poner Lo mismo de antes Fíjate tú La animación Esto tiene No sé cuántos cuadros Por segundo Tendrá Pero Más Que World of Illusion Un juego largo Y difícil Fíjate tú Esto es más arcade O sea Más plataforma Sí Tú fíjate Todo lo bien Lo bien Animado Que está Tipo World of Illusion Fíjate Pido Porque los que Jugamos mucho En la época buena De Mega Drive Pues en la última época Pues no Fíjate tú Todos los movimientos Que tiene A ver Si lo dejas quieto Hace un montón De cosas Al pato Pero Mira Vale Puedo disparar Disparamos Te recuerde mucho La mecánica De World of Illusion Pero Como dice Diseño Enibala Acosconante Fíjate tú La animación Que graciosete Que yo no sé Si es que había Una clase de serie O algo Que yo ya me pierdo Con las series De Disney Y a partir Del 94 93 94 Yo ya me pierdo Con las series Que había Yo te digo Si es de una serie El Darwin Duck Es de una serie Sí Pero Esa de las 80 De final De las 80 Que hicieron Una especie De parodia De De Batman O sea Y este juego Este juego Gracias Este juego A nivel técnico Es un pasote O sea Tiene un montón Luego más adelante Tiene un montón De escenares Súper Súper Chulos Que en Mega Drive No era tan habituado En el 95 El de Super Nintendo Dicen que tiene Porque yo tampoco Lo juego mucho Tiene muchos Refractos Y efectos Efectos gráficos Un arcade No es como El que hemos jugado Ahora Que es prácticamente Una experiencia El pasear por el mundo Disney Si no Esto Tiene secretos Para dar y regalar Cosa que Es que nada Esto es más Un Sí Es más un arcade Al uso Digamos No tan Que también Yo creo Que esto Le debe Mucha influencia Al Warjin Al éxito Que tuvo Ah pero Es una plataforma De estas Que tienes que subir Hasta arriba Del todo Tiene luego Salto Creo que tenía Salto doble Además Es muy parecido Si lo jugara Diría Hostia Esto es El Warjin Exactamente igual Ah mira Si había aquí Fíjate la animación De subir Por la cadena Esa Más macho No soy Fíjate tú Con esa garra De la cadena Mucho Mucho detalle Muy estilo Disney Algo con mucho trabajo Que también podría ser Por la influencia También de él Porque Aladín Que no hace falta Pero claro David Perry Que por eso Yo lo Yo lo enlazo todo Que fue El que hizo Aladín Que dirigió El proyecto Que después Hizo Shini Intetarnem Intetarnem Sane muy mal Como se dice Entetarnem Ah dilo tú Entetarnem 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 Viene de titano Bueno pues Este está muy chulo Lo que pasa Que es un juego difícil O sea Esto no No es el World of Illusion Que os voy a llegar Al final insistiendo Esto tenéis que Coger habilidad Con el salto Y memoria muscular Este Este de ese No está tan mal El principio de la película Además esa película Creo que no tenía canciones El problema Yo es que no soporto Cine musical Algo musical No lo soporto La película de Aladín Tiene muchas canciones ¿Cuál? La película de Aladín Tiene muchas canciones ¿De Aladín? De Aladín Ah, de Aladín Ah, sí No, hombre Vamos a ver Alan Menkel Yaleche Ese tío O sea Las películas de Disney Aladín La Bella La Bestia Que es musical Me gustan Me gustan esas películas Porque la Mira, tú fíjate En la animación Que tiene esto O sea Un juego Muy muy llamativo O sea Y que lleva la película Pues bastante bien Tengo que meter Otra vez En los controles A ver Vale No lo ha pillado Entonces fíjate Es muy difícil el juego ¿Eh? Esto es la demo No Ni voy a jugar No voy a jugar Porque me van a matar En dos segundos Es que no Me enseñan Y este juego Yo recuerdo Que se le dio publicidad Pero de repente No sé Qué es lo que ocurrió Con Tanto con la película Como con el juego Que toda publicidad Todo lo que En la revista Le estaban dando el apoyo ¿No? El apoyo Publicidad Desapareció Y cuando salió No se enteró nadie O sea Esto lo anunciaban Como un super proyecto De Hollywood Una producción Que se había gastado Bastante pasta ¿No? Y normalmente Pues recibían Apoyo a las revistas Pues de repente Desapareció De todos lados Tanto la película Que la estrenaron Y aquí no se enteró nadie Fíjate tú Qué fase más chula ¿Eh? Entonces Mega Drive No era habitual Eran cosas Bastante Bastante chulas Y luego la película No está tampoco mal O sea lo que te digo Lo que es la mezcla Del mundo Real Y el animado Y estaba muy chulo Estaba bastante bien Y la película Está entretenida Y sin embargo Joder Este juego Yo lo he jugado Pero en emulación Años después Y recuerdo haber visto El análisis En una esquinita Y le daban Un 72 A un 70 Una cosa muy rara Lo que pasó Con esta película Desde el creador De un americano Y además Recuerdo que Ya sale El de El No me acuerdo El nombre Que hacía En Regreso al Futuro El rock Si 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 Lo has dicho Lo has dicho Ha dicho el apellido Loite Pero no me acuerdo 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 Es que Se nota que En este es el mismo De De Dragon life No Suenan muchas cosas De Ese tío Tiene Mucha personalidad En todo lo que hace De nota que es suyo Es una película que yo no sé qué es lo que ocurrió. Está dirigido por Joey Houston, ¿no? Joey Houston ha dirigido bastantes películas en los 80 y tuvo bastante éxito. O sea, no entiendo por qué tuvo tal fracaso. Yo no la he llegado a ver porque no la he conseguido. La he buscado por ahí, a ver si la he conseguido alguna vez. Y le he hecho un vistacillo, pero mola bastante. Y digo, joder, qué cosas más raras pasan a veces, ¿eh?